Bueno, la valoración que puedo hacer desde luego no es muy positiva, simplemente con observar el marcador pues ya se ve que ha habido una desigualdad demasiado exigente yo creo para el nivel de los dos conjuntos y bueno yo creo que toca pensar que es lo que ha salido mal durante el encuentro y aunque sí que es verdad que hemos tenido un viaje difícil que hemos viajado en el día pues bueno no creo que sea solo la excusa del por qué hemos perdido este encuentro sino que bueno creo que el nivel que estamos ofreciendo en los entrenamientos es mucho superior al que estamos dando en alguno de los partidos y desde luego la visión de este partido para mí ha sido uno de los peores partidos y no el peor de toda la campaña. Desde el principio sabíamos que el fuerte del equipo de Conquero pues eran sus interiores, la verdad que ellas han hecho un trabajo buenísimo y la realidad es que el rebote pues bueno les ha dado vida porque al final al principio ellas estaban fallando como nosotras pero la realidad es que ellas siempre tenían una segunda y una tercera oportunidad pero bueno no creo que solo sea el problema de las pibos sino que creo que ha sido de todas las jugadoras que al final pues bueno no hemos ido fuerte al rebote y lo que nos ha impedido ha sido pues para empezar salir al contraataque y segundo pues evitar que tuviesen otra opción más de juego. Bueno yo creo que en el tercer cuarto nosotros hemos planteado una zona y no nos ha salido muy bien porque nos han empezado a meter desde la línea exterior que hasta entonces pues bueno estaban un poco más retraídas en la parte de fuera sino que estaban jugando mucho más interior y han estado a hacer tras desde la línea de fondo también en parte porque nuestra zona no creo que haya sido demasiado agresiva y bueno se ha visto que el tercer cuarto ha sido un poco el que ha marcado la diferencia pero yo creo que durante todo el partido desde luego Espar Gran Canaria no ha sacado su mejor cara ni la cara más agresiva que creo que necesita este tipo de encuentros. Bueno al final yo lo que intento siempre es si el entrenador si Domingo cree que bueno que puedo hacerlo bien desde el banquillo a mí no me importa yo lo que quiero siempre es aportar mi intención es o la idea que tengo es de dar lo máximo que pueda desde el momento en que estoy en la pista ya sea desde el quinto inicial o ya sea desde el primer cambio o segundo cambio o cuando el entrenador crea oportuno que esté en la pista. ¡Gracias!